Qué tal amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a poner a prueba a cuánta distancia puede soportar este dron DJI Mini SE Hoy vamos a comprobarla para saber hasta qué distancia podrá soportar tanto en el vuelo de distancia como también en la transmisión de vídeo a través de la aplicación DJI Fly Así que vamos a preparar el dron y a volar Como siempre lo preparamos así Bien, como ustedes podrán ver en este preciso momento ya estamos viendo en imágenes lo que vendría siendo la vista previa en vivo y en directo y en tiempo real Y como ustedes podrán ver evidentemente no podría faltar esta hermosa vista de la Laguna de Aculeo que ya tiene un poquito de agua que seguramente ya lo han visto en el vídeo anterior Así que si usted quiere echar un vistazo la pueden verlo en la etiqueta que aparece arriba Pero hoy en esta ocasión vamos a irnos un poquito más cerca a la Laguna de Aculeo con el fin de ver hasta qué distancia podemos soportar este dron DJI Mini SE Bien, en este momento como ustedes podrán ver abajo aparecen los datos donde aparecen la distancia y el recorrido como ustedes podrán ver este de aquí es lo que vendría siendo la H que es la altura y la letra T vendría siendo la distancia En este momento llevamos 620, 630 metros y nos estamos acercando un poquitito más al espejo de la Laguna de Aculeo y en este momento la altura lo dejé mantenido a 129 metros de altura es decir, estamos casi superados a la altura de la Torrentel que tiene alrededor de 127 metros de altura aproximadamente y en este momento ya estamos en los 960, 970, 980 llegamos a los 1000, en este momento acabamos de llegar a los 1000 metros es decir, ya tenemos un kilómetro de distancia y el dron está funcionando sin problemas tanto también la visualización de la pantalla y ahí como ustedes podrán ver al lado también aparece el mapa y mira, en este preciso momento ya nos muestra un mensaje que dice que ya hay señal débil a pesar de que estamos en un sector rural donde no hay antenas ahí tratamos de seguir volando el dron en este momento llevamos un kilómetro y medio llevamos 1,5 o más bien dicho 1500 metros de distancia eso quiere decir que va muy bien en la distancia entre el mando con el dron estamos a 1800 metros, miren la distancia 1800 metros y nos estamos acercando a los 2000 1930, 1950, 1960, 70, 80 y ahí en este preciso momento casi llegando a los 2000 nos acaban de avisar de que ya hay desconexión de imagen es decir, que lamentablemente el dron dejó de recibir la señal de la antena oh, pero espérense que ha recuperado la señal de repente pasa eso, de repente sucede esta situación así que lo único que hay que hacer es bajar un poquito la altura bajé un poco a 124 y en este momento me encuentro a 2100 kilómetros o sea, 2100 metros y de a poco se está perdiendo la señal eso quiere decir que el dron no podrá aguantar un poco más lejos a pesar de que sean 4 kilómetros que tenía prometido y a ver, si lo giro al gimbal si lo giro al gimbal podemos ver claramente que la imagen quedó congelada mira, 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 la imagen quedó casi casi congelada y nos quedamos directamente en el sector donde aparecen las aguas de la laguna de Aculeo y otra vez me aparece la desconexión de imagen donde se activa el RPO el RPO para los que no saben es el retorno punto de origen es decir, que automáticamente cuando se desconecta la imagen definitivamente se va a devolver directamente el dron desde el lugar donde está, precisamente donde hemos despegado el dron para que usted se dé cuenta otra vez van a aparecer un sinfín de mensajes porque mira, ya estamos a los 2600 metros otra vez me aparece este mensaje 2600, llegaremos a los 3000 porque llevamos 2600 llegaremos a los 3000 y ahí en este momento ya definitivamente apareció la pérdida de señal de control remoto a los 2800 metros a los 2800 metros ya el dron con el mando se pierde la señal de manera definitiva y a partir de ahí comenzará a activar el RPO que quiere decir que ya se activa automáticamente el retorno punto de origen bien, ahora mismo vamos a ir el tema de la altura aparte de la distancia vamos a ver la altura y ahí mira, en este momento alcancé los 130 metros de altura y ahí decía la altitud de vuelo supera los 130 metros que esto puede infringir las leyes y regularizaciones locales comprueba que cuentas con la autorización oportuna para volar en este espacio aéreo claro, evidentemente porque qué pasaría si un día de estos llegan a tener aviones volando encima de tu dron ahí puede generar un gran problema así que ahí lo estamos haciendo a 170, 180 bien, en este preciso momento seguimos aumentando un poco más la altura y ya nos está mostrando la señal débil otra vez nos están mostrando la advertencia de que ya hay señal débil en las antenas y en este momento llegamos a los 300 metros de altura lo que significa que llegamos a la altura del Costanera Center como ustedes lo podrán ver ahí mientras tanto que la voy devolviendo al dron donde corresponde estoy elevando un poquito más alto llevamos 386, vamos a llegar a los 400 ahí está, 400 metros de altura y ahí podemos ver que aquí estamos nosotros mira, en esa punta que está por aquí a tan solo casi 500 metros oh, y ya nos están avisando de que nos están avisando de la batería baja y en este momento ya el dron ha llegado la altura máxima que son 500 metros y mira la imagen cómo se ve el dron a 500 metros de altura impresionante así que nada chiquillos esto es una gran prueba de fuego de qué distancia tanto en altura como también en distancias máximas podrá soportar el dron DJI Mini SE así que en conclusión podemos decir que el dron DJI Mini SE ha aguantado los 2.800 metros de distancia con el mando, al menos en mi caso y la altura llegó a soportar el máximo a 500 metros eso es lo máximo que puede aguantar este dron DJI Mini SE al menos en mi caso lo más probable es que los otros youtubers que usan el mismo dron tienen otro cómputo pero eso es en mi caso para que usted lo tomen bien en cuenta aquí llegó nuestro héroe y voilà esperemos que haya disfrutado este reto de este dron de DJI Mini SE aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de YouTube y por supuesto no olviden activar la campanita para notificar los nuevos videos nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao 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 Gracias.